Hola, ¿cómo están? Bueno, pues hoy vamos a hablar sobre la película No Salar, es sobre las enseñanzas de Chico Javier, un vidente, un estudiante, un iniciado de lo extrasensorial, que hace poco, de hecho, fue su última profecía, sobre que íbamos a ser contactados por seres superiores, eso fue el año pasado. La película No Salar empieza de una forma donde señala la necesidad de lo que es la muerte del ego, pero de la egolatría, hay que aclarar, porque hay que recordar que el ego somos nosotros. Hola Poncho, ¿cómo estás? Entonces, ahí esa película empieza hablando sobre prácticamente la importancia, y ahora sí que en algo muy gráfico, ¿no? De la importancia de la muerte del ego, y de que el ser humano necesita de siempre a alguien superior para dirigir su vida, pero sobre todo también para que le enseñe, ¿no? Ya que cuando nosotros los seres humanos obedecemos al miedo, obviamente fundado por la ignorancia, pues tendemos a ser como ciertos animalitos que atacan por desconocimiento, y lo digo porque, pues en cierta forma y en gran medida, yo lo he experimentado, ¿no? Cuántas veces, cuando yo era pequeño, me quedaba todo aterrado a la oscuridad, ¿por qué? Porque desconocía lo que había en esa oscuridad, poco a poco, pues obviamente vas estudiando, vas creciendo y te das dando cuenta que no es más que tu ignorancia la que te hace suponer cosas que pues solamente existen en tu cabeza, ¿no? Ahora, después en esa película habla sobre, no la voy a contar directamente, solamente el análisis, ¿ok? Ya después cuando ese personaje avanza, se da cuenta que hay personas que están enfocadas en el bien común, o sea que lo importante no son ellos, sino la comuna, la sociedad en donde él se encuentra, ¿no? Y es ahí donde se da cuenta que la obtención de conocimiento para autoexaltación es pues sumamente, ahora sí que innecesaria, y que definitivamente cuando nosotros nos enfocamos en nosotros, perdemos de vista el objetivo de nuestras vidas, porque yo siempre se los he dicho, cuando nosotros nos enfocamos en los problemas de los demás, Dios se encarga de los de nosotros, y eso es una película que lo enseña de una forma bastante gráfica, entendible y digerible, ¿sí? Que la vida y la existencia no gira en torno a nosotros, en cambio nosotros debemos adaptarnos y fluir en la existencia, ¿para qué? Para que podamos cada vez aprender más de nuestro entorno y de nuestras experiencias. Entonces, también te maneja esa película que nosotros estamos en un ciclo kármico de reencarnación, que es ahí donde el ser humano cada vez que encarna se viene por aprendizaje, cada vez aprendizaje, 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 y ese aprendizaje aquí en este plano físico no se eleva cada vez más en el plano espiritual, te maneja lo que la Kabbalah pues enseña mediante lo que es el árbol de la vida kabbalístico y el árbol de la vida del bien y del, el árbol del conocimiento del bien y del mal, ¿ok? Que están entrelazados. Nosotros estamos en el plano del árbol del conocimiento del bien y del mal, y cuando morimos vamos al plano espiritual, ¿ok? O también dicho, el árbol de la vida, ¿ok? Kabbalístico. Eso se maneja en esa película también, lo van enseñando, también van enseñando que cada alma, cada vez que va, se eleva después de su muerte, ¿sí? Cada vez va teniendo mayor grado en aquel plano físico, en aquel plano espiritual. y en cierta forma es cierto, esto es una opinión personal, ¿ok? Vamos a recordar que Chico Javier pues tenía una formación religiosa, ¿ok? Y que obviamente todo lo va a aterrizar hacia algo, hacia la idea de un cielo, hacia la idea de un infierno, hacia la idea de un, este, purgatorio. ¿Por qué? Porque esa es la formación con la que él fue criado y con la que él creció. Pero hoy por hoy, gracias a la física cuántica, gracias a la... Ahora sí que más textos descubiertos de ocultismo, nos damos cuenta que los sentimientos, las emociones son meramente del plano físico, las leyes de la física cuántica no tienen sentimientos, no tienen emociones, solamente obedecen a las leyes preestablecidas para mantener el orden y el progreso en la creación. Entonces, la idea de que un ser extrañe a alguien, ya cuando está en el plano espiritual, se me hace algo sumamente religioso, sumamente... Ahora sí que he sacado de la idea de un infierno y de un cielo, que pues definitivamente, lo puedo decir así, hoy por hoy nos damos cuenta que eso no es así, que el alma, en cuanto muere, encarna, ¿sí? hacia su, este, próxima vida. Algo también, y es muy bonito, que este, que se maneje así, hablan sobre la importancia del ADN en muy grado subjetivo, ¿por qué? Porque dice una parte, si ella va a reencarnar en mi sobrina, o sea, en familia, ¿no? Manteniendo la codificación genética, ¿sí? por medio del rastro, es importantísimo todo eso, ¿por qué? porque por medio del ADN podemos darnos cuenta de un linaje, ¿sí? El gen recesivo y expresivo que marca la epigenética. Entonces, este, también manejan la idea de que se mantiene la dualidad, o sea, la vida en el plano espiritual y la vida en el plano físico. Hay que recordar que el espacio-tiempo es manejado solamente en el plano físico, pero no en el plano espiritual. Lo que aquí podría ser un segundo, en el plano espiritual no hay tiempo, no se rija bajo eso. Por eso es que se puede, este, tener experiencias extrasensoriales, que para nuestros sentidos pueden durar muchísimo, para nuestras percepciones pueden durar muchísimo, pero en el espacio-tiempo, o sea, en este plano físico, simplemente ha sido casi nada. O viceversa, ¿sí? Esta película, en lo personal, me deja un buen sabor de boca. ¿Por qué? Porque esa persona que aportó los conocimientos para esta película se basó mucho en lo que es, este, los textos cabalísticos, ¿sí? Y por eso es que puede expresar y compartir estas enseñanzas por medio de esta película. Es algo bastante bueno, ya que hay que recordar que en esos tiempos de Chico Javier todavía se creía que la reencarnación era un mito, ¿sí? Era algo que no, que definitivamente, pues, vives aquí y te vas al infierno, te vas al cielo. Entonces, este señor, lo que permite con esta película es ampliar el panorama, ampliar, abrir un poquito los ojos de las personas, ¿sí? Para poder, este, darse, enseñar a los demás que la muerte física no es el fin, que simplemente es una continuidad cuando no te liberas, ¿no? Del espacio, del ciclo kármico de las reencarnaciones, ¿sí? Y él, desgraciadamente, yo creo que se dio cuenta que meter más en esta película era confundir mucho, ¿sí? Porque definitivamente nada más toca el tema del ciclo kármico de las reencarnaciones, pero no toca el tema sobre las elevaciones, que eso yo creo que en otra película o en alguno de sus libros lo ha de haber tocado. Oshiko Javier fue un, este, vidente brasileiro que, gracias a esas conexiones en meditación profunda que tuvo, logró dar ciertas profecías que se fueron, este, cumpliendo con el paso del tiempo. Obviamente, algunas no tan, no con cierta exactitud, algunas no de la manera que los, que sus seguidores esperaban, pero que definitivamente fue un ser humano que aportó mucho a la metafísica y a lo que es la espiritualidad, ¿sí? De las personas, porque enseñó un camino que después muchos de los metafísicos comenzaron a seguir, una persona bastante reconocida. Ahora, aquí lo que, en cierta forma, yo sé que para darle sentido a la película, ¿sí? Este, esos desarrolladores tuvieron que meter la idea de que el ser, el ser extrañaba a sus, a sus familiares y demás, le vuelvo a decir, el espacio-tiempo es solamente para el plano físico. Hago el análisis y tengo que dar la explicación de esto, porque si no, de nada servirían estos análisis. El espacio-tiempo es lo único que, lo único que rige es el plano físico, ¿ok? También los recuerdos, cuando nosotros morimos, dejamos el cerebro aquí. Entonces, todos los recuerdos de aprendizajes, ¿sí? Nos sirven en el plano espiritual, en nuestro espíritu, para la elevación cognoscitiva. Pero, todo lo que son conocimientos y demás, seres amados y demás, ¿sí? Se queda acá. O sea, esos recuerdos se quedan acá. Nosotros, cuando ascendemos al plano espiritual, ¿sí? Lo que hacemos es empezar de cero, donde allá, no, acuérdense que no hay dolor, donde no hay ninguna necesidad. Entonces, eso de que esta persona o esas personas que están en el plano espiritual estén extrañando a sus seres amados que dejaron aquí, pues, definitivamente, sí está un poquito, en lo personal, una opinión, sí está un poquito mal que lo hayan manejado de esa forma. ¿Por qué? Porque si vas a hacer una película para ampliar panoramas, para abrir mentes, pues, tienes que explicar bien cómo funcionan las cosas, ya que una persona sí se puede confundir y se puede casar con esa idea, ¿sale? Bueno, a ver, el día de hoy a ver qué película me toca ver. Ya me dijeron que Interstellar, ya me dijeron que también la de Hereafter, también me platicaron sobre una que se llama Revolver, y, pues, voy a estar checando a ver en dónde puedo verlas, porque al menos la de Hereafter sí está, no la he podido ver, no la he podido conseguir el link, no está ni en Netflix, ni en HBO. Entonces, a ver ahorita dónde la consigo. Pero, este, recomiéndanme más películas para que las vean, y así les pueda dar mi análisis, ¿sale? Muchísimas gracias, nos vemos el lunes, hasta luego.